Quiereme 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 No me desprecies esta vez No me desprecies en este momento Te he revivido todo lo que siento Interpreta mi silencio Confía, confía Tú ya bien sabes que no soy perfecta Y por mi parte siempre estoy dispuesta Para amarte de una vez Voy a hacer de enloquecer Quiereme Mi vida Quiereme Quiereme No me desprecies esta vez Tú sabes que yo tengo mi anche Tú sabes que te quiero también Quiereme 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 otra vez Quiereme moreno lento Aprovecha lo que siento ahora Quiereme 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 otra vez Aprovecha del momento No lo dejes pa' después Quiereme Quiereme Cuoreas Para este Música Quiéreme, quiéreme esta vez Quiéreme, quiéreme esta vez Quiéreme, quiéreme esta vez Quiéreme, quiéreme esta vez Ay, quiéreme, morero lindo Aprovecha lo que siento ahora Quiéreme, quiéreme esta vez Quiéreme, mi vida quiéreme Quiéreme, no me despeches esta vez Quiéreme, mi vida quiéreme